Desde el Ayuntamiento de Cartagena le trasladamos al consejero de Fomento en una de sus últimas visitas la necesidad de acometer algunas actuaciones para mejorar la seguridad vial en tramos de carreteras en los que había un especial interés y además había preocupación por parte de los ciudadanos por accidentes que se estaban produciendo pese a ser carreteras seguras, sí que había algunos tramos que podían ser mejorados. Yo hoy quiero reconocer y agradecer el trabajo del Gobierno regional, del presidente, de Fernando López Miras y de su consejero José Ramón Díaz de Revenga que inician en Cartagena este plan de seguridad vial en las carreteras regionales con cuatro tramos de carreteras en el municipio de Cartagena que son fundamentales. Los ciudadanos van a poder, una vez que se terminen las auditorías necesarias y con los proyectos técnicos que definan cuáles son las actuaciones específicas, van a poder ver mejoradas carreteras tan necesarias como por ejemplo la carretera de La Palma hacia Torre Pacheco, que sabíamos existía esa inquietud que además fue una moción que llevamos al Pleno y que fue aprobada por unanimidad y otras actuaciones interesantes desde el punto de vista de la seguridad vial pero sobre todo agradecer la respuesta a esas peticiones por parte del Ayuntamiento de Cartagena. Presentamos aquí en Cartagena el plan regional de carreteras seguras con el objetivo de identificar todos los tramos de concentración de accidentes y los tramos de alta potencialidad de mejora que actúan al final en 54 carreteras regionales en 65 tramos con una inversión de 21,5 millones de euros. Las carreteras regionales son las más seguras de España pero eso no nos impide que tengamos que seguir mejorando la seguridad y hayamos identificado todos estos fundos para invertir 21,5 millones de euros en los próximos 10 años en mejorar todavía estos fundos. Concretamente en el municipio de Cartagena se concentran algunos de estos puntos y por tanto las primeras cuatro actuaciones del plan regional de carreteras seguras se efectuarán aquí en el término municipal de Cartagena. Son obras que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, mejoran su seguridad y por tanto ese es uno de los objetivos que tenemos del gobierno de Estudios de Miras que es facilitar y mejorar la vida de todos los cartageneros y de todos los habitantes de la región.